¿Quién tiene la razón en esto a nivel sexual? ¿Qué le habrá pasado a Frida hace cinco años con su abuelo? ¿Qué le pasó a la familia entera? Además de que son gente que han consumido muchas sustancias. Vamos a escuchar la primera parte. Si eso pasó, es normal que quizás, y mucha gente no lo entiende, ella no lo haya dicho nunca. Primero porque una niña tan pequeña, esto la deja en shock. Es un shock terrible, ella no entiende lo que pasa, ella sabe que eso es más que afecto, que eso no es cariño, porque los niños saben cuando algo es ok y cuando algo no está ok. O sea que en este caso puede haber pasado o puede no haber pasado. La relación de ella, de llanto, de quedarse callada, hasta ahora también podría ser verdad, porque primero, era muy pequeña y cuando creció, enfrentarse con esta realidad tan dura, enfrentarse con que si era alguien que ella esperaba que la protegiera, no la protegió, sino que abusó de ella. Es muy duro. Y atreverse a decirlo es todavía más duro porque tiende la gente a no creerle al que dice esto, a burlarse, a decir que no es así, a decir que por qué no lo dijo antes. Yo lo que recomiendo a ellos, a todos, es que busquen ayuda, que busquen ayuda profesional, porque son una familia, por lo que haya pasado, siguen siendo una familia y sobre todo a ella. Porque si eso pasó y ella se quedó callada hasta hoy, ella tiene un gran daño psicológico, emocional y sexual para toda la vida. Si no pasó y ella se lo inventó, como quieren insinuar, según vi, peor aún, porque una persona que se inventa un abuso sexual de su abuelo y que dice que también los novios de su mamá la tocaron, y se lo inventa todo eso, necesita ayuda urgente. De una u otra forma, Frida necesita ayuda, creo que estamos claros, y es lo más importante en este momento, es Frida, más allá del chisme y del escándalo. Y te acuerdas, Juanito, que la especialista, que por cierto nos va a acompañar el día de hoy, más adelante dijo, que a mí me impactó, que en el momento que ella lo vuelve a hablar públicamente, es como si esto acabara de pasar, como si estuviera violada, así lo dijo la especialista otra vez. Y fíjate, mi querido abuelito, también le preguntamos a la doctora Nancy de qué opinaba de la vergüenza que manifestó Frida de sentir, porque en el momento cuando el supuesto abuelo le hace esto, ella sintió placer, y esto es lo que nos dice. Adelante. El coraje, si esto pasó de verdad, es entendible porque no la cuidaron, ni la defendieron, repito, en caso de que haya pasado. Yo no sé si pasó. Pero el niño siempre tiene mucha rabia porque los padres, los abuelos, los amigos de la madre, están ahí para apoyarla, para protegerla, y no para abusar de ella. Si ella sentía placer, eso es normal. Si ahora mismo yo te cierro los ojos y te toco tus genitales y te estimula el clítoris, tú vas a sentir placer sin saber si es una mujer, si es un hombre, si es tu papá, si es tu abuelito, y una niña chiquita siente placer. Y ella quizás porque sentía placer se siente culpable. No, no. Si esto pasó, ella era una niña, ella siente placer porque la están estimulando. Y por eso esto es un crimen contra un niño. Porque un niño no está preparado, ni física, ni psicológicamente, para ser estimulado sexualmente. Cuando esto pasa, el niño se confunde, se siente mal, siente después cuando va creciendo que sí sintió placer, es culpable. No. Y aquí llega toda esta culpa, mi querido Güero, porque las personas que han vivido estas situaciones, esa culpa es la que les lleva a callar, a sentirse mal, y muchas veces hasta cambiar de orientación sexual. Muchas veces porque dices, bueno, mi primer encuentro fue con una persona de mi mismo sexo que me hizo esto, y se presta para muchas confusiones. Y aquí lo más importante es que a Frida se le atienda inmediatamente, y también a la mismísima Alejandra Guzmán, mi querido Güero. Sí, de eso vamos a hablar más adelante. Vamos ahora después a analizar la psicología de Alejandra. Pero si la chica quedó sexualizada y entraban los novios de Alejandra Guzmán y el estado en que iba Alejandra a la casa, borracha y drogada, es un panorama horrible que ahora debe estar pagando Frida. ¿Te gustó este video? ¿Qué haces que no lo compartís? Ponele like, ¿ves la campanita? Suscríbete ya mismo, porque aquí, en este programa, vas a encontrar la verdad de los famosos. ¡Caiga que caiga!